¡Aleluya! 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 ¡Porque el Señor de la tierra, tu Cristo y el Señor de la voz! ¡Todos en tus sueños lo contemos, el Señor es nuestro Señor! ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes y con nuestro Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan ¡Aleluya! 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 El Señor tiene el Padre es mío Por eso, he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes Palabra del Señor Hoy la Iglesia en el mundo entero celebra la Santísima Trinidad, Soledinidad de Iglesia Nosotros podríamos entretener hoy De Trinidad de San Agustín, todos los grandes escritos y explicaciones teológicas Acerca de la Santísima Trinidad Y ustedes a veces han escuchado las grandes explicaciones de teólogos Es un solo Dios, tres personas Manifestado en tres personas Pero hoy vamos a tratar de traer ese trino Dios, esa Santísima Trinidad Al nivel y al idioma, al lenguaje de nosotros Vamos a comenzar con nuestra vida ¿De adónde salimos nosotros? ¿Nacimos en una madre de plátano? No ¿De adónde vinimos? De una madre y un padre Que se casaron, procrearon, participaron en la creación de Dios Procreación Y de la procreación nacimos nosotros Entonces nosotros vinimos a este mundo Porque hubo un plan divino en el creador Que es Dios Padre Dios el que crea todas las cosas Ya ustedes conocen la historia de la salvación Aquel Dios invisible Que desea crear una humanidad como nosotros Un mundo hermoso Flores, animales, montañas, aguas, ríos, tierra Y a nosotros los seres humanos Nos crea a su imagen y se me cansa Somos seres racionales Que podemos comprender Y darle la gloria al que nos creó Ese es el Dios Padre Nos crea para que nos vamos con Él Para toda la eternidad Dice la palabra de Dios Que fuimos creados a imagen y Y semejanza de Dios O sea, somos gente buena Somos seres humanos bellos Delante de Dios Él nos ha creado a su imagen y semejanza No es que aquel es un demonio No, nadie es un demonio Nosotros estamos hechos a la imagen Y semejanza de Dios En el camino Muchas veces nos perdemos Nos salimos del camino que tenemos que caminar Y ahí lo vemos con Adán y Eva Que ejemplo tan perfecto Los seres humanos creados por Dios A imagen y semejanza Dos personas que Dios le hablaba al oído En el jardín de Belén Dios caminaba con ellos Y se abren a traicionar a Dios Traicionaron a Dios Porque hay que nos engañó Sabemos que es la sergente venenosa El Señor la representa Satanás El ángel más hermoso creado por Dios Lucifer El ángel de la luz Se disfraza de ángel de luz Porque ya había entrado la maldad en él Le envidia los celos Y trata de venir a confundir a la humanidad Porque tenía sed Que nosotros sí Éramos creados en imagen y semejanza del Señor Ellos eran unos ángeles para ser mensajeros Darle glorias a Dios Seres espirituales Mas sin embargo Nosotros nos componemos de varias cosas Somos de carne y hueso Y a la misma vez tenemos espíritu Tenemos el alma Estamos creados en imagen de Dios El diablo conmigo Y nos trata de confundir Nosotros empezamos a decaer Empezamos en el pecado Entra en la humanidad Y nos destituimos de la gracia de Dios Aquella gracia que el mundo perfecto Aquel jardín del Edén Deja de existir Somos echados fuera Sin embargo Actúa la misericordia de Dios Y cuando Dios los llama a ellos Ellos sintieron vergüenza y se taparon Pusieron una hoja y se taparon Sintieron vergüenza de lo que habían hecho Ya algo estaba trabajando en ellos Y eso es lo bueno de Dios El ser humano siempre tiene adentro un anhelo Un anhelo de buscar a Dios Porque somos de Dios y a Dios tenemos que regresar Estamos hechos para toda la eternidad No para vivir 100 años aquí en la tierra Sino para toda la eternidad Vivir con él Entonces que sucede Dios en su misericordia nos trata de salvar al hombre Empieza a pecar y el pecado crece hasta tanto volumen Que ya no encontrábamos la salvación Pero había dos o tres que aún tenían temor de Dios Y en eso estaba Noé Y Noé Es instruido por Dios Para hacer un arca Miren el techo El techo de esta iglesia Pareciera un arca de madera Por eso la iglesia dice El arca de la salvación Se le llama también a la iglesia Porque dentro del arca Dios reúne Aquellos que todavía confiaban en él Y le rendían culto Tenían una relación personal con él Los mete adentro del arca Y que sucede Lo salva Lo salva en su misterio Aquel Dios invisible Que aún la humanidad no le conocía Salva a la humanidad a través de las aguas El arca flota sobre las aguas Y cuando viene el diluvio y todo se acaba Queda la humanidad dentro de aquel arca Salvada sobre las aguas Flotó Ahí va la bendición de Dios La obediencia Cuando somos obedientes a ese Dios Padre Todo funciona bien Porque él es perfecto en sus caminos La humanidad Vuelve a decaer Ahora piden reyes Ahora piden profetas Agatan piedras y apedrean a los profetas Hasta la muerte Los sacan de sus aldeas Cuando se proclama la palabra de Dios No queremos aceptar El cambio de vida La transformación que quiere Dios Que nos volvamos Porque el pecado original Que empieza Adán y Eva Nos destituye de la gracia de Dios Dios quiere salvarnos Y nos da mensajeros Nos envían profetas Jueces Reyes Que gobiernen este mundo Que le enseñen la ley de Dios Y nos apedreamos Los sacamos de nuestras aldeas Y Dios en su misericordia Dice Como salvo A este pueblo Ahí está Antes de que llegue todo eso Lo de Moisés Moisés es prefigura De Jesucristo Él viene a salvarnos A liberarnos De la esclavitud Que estábamos viviendo En Egipto En Egipto Estaban por 400 años Prisioneros Y Dios los quiere sacar A través de un libertador Y los vuelve a sacar ¿Por dónde los sacó? Por el agua Por el agua Se abre aquel mar Y pueden pasar Al otro lado del mar Cantan el himno De la victoria Pero siempre volvemos A ser más agradecidos Y Dios vuelve a enseñar Quién es Él Él es amor Él es compasión Él todo lo perdona Nos vuelve a salvar Y esta vez Dios ama tanto al mundo Que envía a su único Hijo Para que en Él Seamos salvos Y ese es Jesucristo El Salvador del mundo El Redentor El Mesías El que en las profecías Isaías Se decía que habría de venir Uno que habría de sanar Las enfermedades Las muertas Comenzando a desaparecer Las prostitutas Comenzaron a ser perdonadas A recibir amor Y perdón Y misericordia De alguien Que no las señalaba Sino que las perdonaba Las cambiaba Las transformaba Y las volvía Seguidoras de Cristo Vete Y no crees más Le dice a la prostituta El cobrador de impuestos Que era rechazado ¿Quién quería andar Con un cobrador de impuestos? Nadie Porque Él Le robaba al pueblo Y Dios lo ve Que pago allá Y le dice Saqueos Ven Que hoy Entraré y cenaré En tu casa Hermanos Eso es amor Eso es misericordia A cierre calor El que se pierde El que estaba Aislado Como los endemoniados Los discípulos de Jesús No querían Compartir Lo que tenían Tenían a uno Que sana A uno que libera A uno que restaura Y lo querían Para ellos ¿A quién se parece? A nosotros Nosotros los seres humanos Queremos todo lo bueno Para nosotros Y muchas veces No queremos compartir No queremos dar Y sin embargo El Dios Que estamos hablando Hoy Un solo Dios Manifestado en tres personas Siempre se da Él se da A sí mismo La primera vez Que se da Es cuando Él Se da Su amor Se desborda Y se vuelve Uno de nosotros Jesucristo Salvador Redentor El Mesías El que crea El que sana El que restaura El que cambia vida El que viene a darnos Vida eterna Él se da En la persona De Jesucristo Y los discípulos No querían Compartir Ese se da Ese se da Es decir Que yo comparto Lo que tengo Le dijeron No entres a esa aldea Esa aldea Este endemoniado Mas sin embargo Jesucristo Entra Y vera A aquel endemoniado Los espíritus malignos Entran en los cerdos Y se mueren Se van al agua Y ahí mueren Que amor tan grande Tiene Dios Hacia la humanidad El amor que muchas veces Nos falta a nosotros Compartir con los demás Muchas veces No sabemos perdonar Muchas veces No sabemos atender El llanto El quejido de otro Mas sin embargo Lo de nosotros Si vale mucho Lo mío Si es importante Que se escuche Pero los demás No lo ven La humanidad Es tan fría Tan cruel Que lo cuelga En un madero Lo cuelga En un madero De alguien Era sacado Con piernas En las manos Dicen las escrituras Que los judíos Los esprimas Y los fariseos Ya tenían unas piernas En las manos Y eso se les cauchó Y el creme De la multitud Se salió Porque aún No había llegado La hora Lo que él No quería morir Era el plan De la historia De la salvación Dice Que el Mesías En Cristo Habría de ser Crucificado Ese no era el momento Ni el día Que le tocaba Dar su vida Por nosotros Era colgado En un madero Bendita cruz Bendito madero Porque en ese madero Se iba a invertir La sangre Que le daría La redención En el mundo Cada gota de sangre Perdida En ese madero Día de obtener La salvación Tuya No importa Tu pasado Si has estado En droga Si has estado En alcohol Si has vendido Tu cuerpo Si has vendido Si has sido infiel Si has sido envidioso Celoso Si has bregado En espiritismo Como ocultismo Dios Hoy viene A perdonar En su amor Y su misericordia Hace dos mil años Él hizo Entrada Triunfar Que él Vendría A cambiar La historia De la salvación Ese es el Cristo Que yo te predico Y no me canso De preguntarte Un Dios de amor Un Dios de misericordia Y ese Jesucristo Fue colgado En un madero Y en ese madero Es capaz De gritarle En la humanidad Padre Perdónalos Porque no sabe Lo que hace Un ladrón Que estaba Crucificado Por ser ladrón Por haber cometido Tantas injurias A él Le dice Hoy Entrarás Al reino De los cielos Porque él Reconoció El poder De Jesús Que les quiero decir Mis hermanos Que la persona De Jesús La segunda persona De la santísima Trinidad Que celebramos Hoy Hay poder Para ser salvos Hay poder Para ser perdonados Redimidos Y restaurados Luego De esa muerte Tan cruel Jesús Resucita Al tercer día Él venció La muerte Desenvió Los infiernos Venció El mundo La carne El demonio La muerte Resucita Y se le aparecen Los discípulos Que ahora están Escondidos En un sótano Con miedo En sótano Se volvían a celebrar La Santa Eucaristía Si siguieron La tradición La Eucaristía Instituida Por nuestro Señor Jesucristo Aquel jueves Santo Se seguía Celebrando Pero ahora A puertas Cerradas Y escondidas Por miedo El miedo No viene de Dios El miedo Lo infunde Satanás El Señor Lo reprenda Si hay algún tipo De miedo De fobia De ansiedad En tu vida Es hora Que te refugies En las llagas De Jesucristo Porque en Cristo Se sana Todo miedo Que no viene de Dios Aquella comunidad Estaba escondida A puertas cerradas Cuando de momento Entra el Salvador Del mundo Y le dice La paz Este con Con ustedes La paz Este con ustedes Él viene a traer paz El Dios Que le estoy hablando Hoy Esa Santísima Trinidad No descansa Hermano Él tiene un plan Y ese plan Es que la humanidad Reciba La paz de Dios Que volvamos a ser Restaurados A lo que una vez Dios quiso hacer A imagen y semejanza Seamos como Dios Dios es paz Dios es amor Dios es alegría Dios no es ansiedad Dios no es tristeza Dios no es depresión Dios no es vivir en maldad En venganza Dios es todo lo contrario Y Él quiere que nosotros Vivamos en esa paz Y Él dice Que la paz Este con ustedes El pueblo La recibe Y dice Él Sopló Espíritu Santo Sobre ellos Y le dijo Que ustedes Le perdonen Los pecados Quedarán perdonados Y los que no No les quedará Perdonado No es que el Padre Te va a excluir Y te va a decir No te absuelvo No es eso Es que el que no Llega a la confesión No se le puede cobrar Perdonado no llegó Si llega Se le perdonan los pecados Porque Cristo Todo lo perdona Y todo lo restaura Entonces Antes de ir Se dejó Estas hermosas palabras Yo me voy Pero no los dejaré solos Les enviaré Un paráclito Uno que Paráclito quiere decir Uno que aboga Por ti Uno que te defiende En las fuerzas Y en las malas En todo momento Él caminará contigo Pasarás por el fuego Mas no te quemarás Pasarás por el ato Mas no te ahogarás Porque ahora hay uno Que te defiende Te llevarán delante De una corte Te llevarán delante De un tribunal Te pondrán contra la pared Mas no te podrán Hacer daño Porque hay uno Que si tú Encomiendas su vida Él Él Te defenderá Ese es el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Habría de vivir Como promesa Le toca el momento Yo me voy A preparar Es un lugar En la casa De mi padre Hay muchas habitaciones Si no fuera así Yo no se los estaría diciendo Dice Jesús Yo me voy Y les voy a preparar Una morada ¿Hay cuantas habitaciones? ¿Cuantas? Levanten la mano Si alguien quiere Habitar en una habitación Cuando pase esta vida A la otra Y el que no lo levante Se va para el infierno Dale un codazo Queremos ir a ese lugar Queremos ir a ese lugar Que Jesús dice Que es hermoso Que es lindo Ese es el paraíso Ese es el reino De los cielos Y para ir a ir Necesitamos guía ¿Qué necesitamos? Guía Alguien que nos guíe Y el único Que nos guía Hacia ese lugar Se llama Espíritu Santo La tercera persona De la Santísima Trindad Él viene a santificar Él viene a quemar Toda la pudrición Que existe en nosotros Que hemos recogido Cuando nosotros Entramos por esas puertas Por primera vez A una iglesia Que nunca habíamos ido Nunca habíamos practicado Venimos con muchas bolsas Yo traía muchas bolsas Bolsas llenas de pecado De incuria De malas mangas Había perdido En la cara No quedarme callado Pelear Insultar Ser el mejor Egoísta Querer tener lo mejor Mujeriego Había usado droga Por 18 años Todo eso Lo traje yo En una bolsa Cuando Jesús Me descubrió Sentado en una banca Y fue el Espíritu Santo Que llegó a limpiarlo Hasta donde yo estaba Y me pudo Limpiar De todos esos pecados Cuando yo traté De salir corriendo Aquel día Que entré a la iglesia Hace 17 años Atrás Yo traté De salir corriendo Cuando yo veía Todo lo que estaba sucediendo Un sacerdote De la renovación Carismática Estaba procesando Con el Santísimo Sacramento Con Jesús Eucaristía Y yo veía Las sanaciones Yo veía Las liberaciones Y yo dije Papita ¿Para qué te quiero? Yo me quería ir corriendo Yo pensaba que eso Era un manicomio Algo de loco ¿Cómo gritan? ¿Cómo se caen en el piso? No sabía que era Que el Espíritu Santo Estaba limpiando Los hogares Los hogares espirituales Recuerden que sus casas Son Sus cuerpos Son Templo Del Espíritu Santo Y en él Quiere habitar Dios En tu cuerpo No debe de habitar Drogas Alcohol Excesivo Lucuria Tornografía Mentira Ceros Venganza Placeres Carnales Nada de eso Puede habitar En tu cuerpo Tu cuerpo Se hizo Para que habite Dios En él El Dios Trino Que estamos hablando Hoy En su tercera persona Es un Sagrario De Dios María fue el primer Tabernáculo Que caminó Con Jesús Y cuando tenía Jesús adentro Tenía el Dios Padre Que creó a ese niño Porque Dios Es el que nos crea Y tenía también El Espíritu Santo Porque llena Cuyierta De la sombra Del Espíritu Santo Da luz ¿Y qué hace María? María va a visitar A su prima Isabel O sea El que está lleno Del Espíritu Santo Ya no anda buscando Discotecas El que está lleno Del Espíritu Santo Ya no anda buscando Dónde meterse Hacer daño El que está lleno Del Espíritu Santo Está buscando Dónde me puedo Congregar A orar A orar Y hacer a Dios Esa es la diferencia Ahí nos damos cuenta Si estamos llenos Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Nos impulsa A dialogar Con Dios A hablar con Dios Nosotros tenemos Que tener Una comunicación Dice Romanos 8 Que nosotros No sabemos Orar El que nos enseña A orar Que con gemidos Incesables Le pide a Dios Por nosotros Es el Espíritu Santo Entonces nos conviene Tener una relación Porque al igual que tú Yo también Quiero entrar A esa patria celestial Yo quiero entrar Al reino de los cielos Yo quiero quedarme Yo no me quiero quedar aquí Yo quiero quedarme En ese lugar Donde Jesús Ha preparado para mí Y para llegar ahí Necesito ayuda No lo sé todo Por más libros Que vea Por más instrucción Que tenga Por más conocimiento Humano que tenga No llego Al reino de los cielos El único que me prepara Para entrar A esa patria celestial Es el Dios Que me creó Y el bendió A uno que me ayuda Y ese es El Espíritu Santo Pidándole a Dios En esta santa eucaristía En esta solemnidad De la Santísima Trinidad Que este Dios trino Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Camine por nosotros Todos los días De nuestra vida Les termino con esto Nosotros tenemos Que recordarnos De las palabras de Jesús Ustedes piden Mas no reciben ¿Por qué no recibimos? Porque pedimos Equivocadamente Cuando ustedes Dirijan su oración A Dios ¿A quién es que se la dirigimos? A Dios A Dios Padre Cuando se la dirigimos A Dios Padre Le pedimos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús El Espíritu Santo El Espíritu Santo Nos traerá Esa bendición Entonces El Espíritu Santo Es el que nos impulsa A hablar con Dios Padre En el nombre de Jesús No podemos separar El uno del otro Opinamos a Dios En esta Santa Eucaristía Que cada uno de aquí Que estamos hoy aquí Congregados Salgamos llenos De ese Dios Que Dios Padre Que ha permitido Que Jesús se mene Con nosotros En la Eucaristía El Espíritu Santo Que transformará Ese pan y ese vino En cuerpo y sangre De Jesús Entre en él En nuestros corazones Y caminemos Llenos De ese Dios Hacia la Patria Celestial Dios los bendiga Amén